Música Siete personas murieron por defender la razón, la libertad consiguieron. Música Late nuestro corazón, con sangre de nuestra historia, late nuestro corazón, alcanzando así la gloria. Música Siete personas murieron por la unión, hoy nos brindan su victoria. Música Y nos despedimos con este jarnaco. Muchísimas gracias. Música 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 Música